Aquí vamos amigos, amigos me equivoqué La vuelta por personal es 3 mil Sacando piernas Bienvenidos al video del día de hoy Vamos a estar en un lugar bien especial Aquí en la ciudad de Medellín Así que no te lo puedes perder Y acompáñame, vamos Si no te has suscrito al canal Ve ya mismo a suscribirte Aquí abajito te dejo todas mis redes sociales Estaba algo full, hoy es domingo Me encuentro ahorita en la estación Tricentenario, voy a coger un bus Para el barrio que voy a visitar A disfrutar el día de hoy A comer sabroso también Porque ustedes saben que también en este canal Se come, miren como se ve Y vamos amigos Hoy el día está bastante nublado Porque ha llovido mucho en estos días No sé qué está pasando en el planeta Tierra Pero bueno, está dado así bastante Nubladito, pero igual salimos a grabar Amigos, con todo el tiempo nublado Y estoy caminando por aquí por todo el barrio Tricentenario Creo que voy a coger el bus allá Los que conocen la ciudad de Medellín Deben saber por dónde estoy Y hacia dónde voy Amigos, me equivoqué Pensé que era el bus de allá Y no es por el otro lado Así que bueno, seguimos caminando Buenas Bueno amigos, aquí estamos Miren, ahí dice guarapo de caña a 2.000 pesos Pero no veo a quien lo venda Porque tengo sed Está como que todo cerrado Continuamos Bueno amigos, me encuentro en Castilla Específicamente en el Parque Juanes Y aquí hay bastante actividad Voy a estar recorriendo varias partes de acá de Castilla Los chorizitos, aquí dije hasta cuatrimotos Quiero averiguar cuánto vale una cuatrimoto pues Tomaco, cereza, maracuilla, michelada Gracias Miren aquí empanaditos, bueno Todo lo que quieran Miren aquí los caballos amigos Miren qué lindos Y entonces dan el paseo Te dan el paseo por todo el parquecito caminando Miren ahí van Miren allá como van los caballos amigos Miren qué bonito se ve esta parte aquí Se ve muy bonito Hay bastante diversión para los niños Todas las que quieran Bastante actividad Bueno todo lo que quieras comprar Aquí te lo tienes Crispetitas Hasta para pintar Aquí los niños pueden venir, pintar Hay bastantes actividades aquí para los niños Ya estoy viendo Y bueno también para todas las personas Que quieran venir Y visitar con los mayores Miren la cometita Vamos a ver Si huele a eso Si huele ahorita No, nada No hay viento Y esto Es de Ah vea Está chévere Gracias Bien Es la fila que hay para montarse acá Es increíble la actividad que hay en este parque Por cierto Este parque lo promovió el cantante Juanes Por eso se llama el Parque Juanes de la Paz Chévere por eso Mala gente ¿Cuánto vale la moto? La vuelta por persona vale 3 mil La pareja vale 5 mil 5 mil Y los caballos no salen? Si los caballos valen lo mismo ¿También? Sí, 3 mil La parejita 5 mil Gracias Mucho gusto Si quieren montar el cuatrimoto o caballo Este es el lugar indicado Para dar la vueltecita al parque Amigos Y miren las canchas de tenis que hay acá En el Parque Juanes Son varias No sé cuántas sean en total Pero Son bastantes Por lo que estoy viendo Y ahí dice cancha 4 Cancha 2 Qué bien cuidaditas están Y conté como 7 canchas Aquí estoy viendo que también hay una cancha de fútbol Y aquí sí están jugando Y aquí sí están jugando fútbol Amigos miren La gente es súper activa aquí con el fútbol Bastante gente aquí Practicando deporte Trama sintético Bueno amigos todo esto lo puedes encontrar aquí En el Parque Juanes Voy a intentar entrar Miren Por allá jugando en una cancha Y por acá en otra Sigamos Aquí llegué al skate park Que es donde practican skate Es un parque bastante grande Miren Aquí se puede ver Como los chicos Para que lleguen este deporte Estoy ya cruzando Estoy a salir del Parque Juanes Vamos a entrar un poco más Hacia el barrio Castilla A ver qué sorpresa nos encontramos por acá Bueno y estoy subiendo por acá Por la 95 Porque por acá Hay una zona muy comercial Entonces vamos a ver Qué encontramos por allí Sabrositas para tomar y comer Porque tengo sed Conmigo Hola Las casas con sus flores muy bonitas Medellín la ciudad de la eterna primavera Y la ciudad de las flores Y esta calle es muy transitada Porque viene desde el puente de la madre Laura Que se ve por allá al fondo Más o menos Y bueno vamos a seguir Sacando piernas Anitas fronteras aquí Amigos aquí ya se empieza a ver La cantidad de gente subiendo Hay de todos los servicios Todo lo que quieras Y bueno amigos Lo que les dije Esta esquina es neurálgica Miren la cantidad de comercio que hay Impresionante Miren aquí vemos el bus Que viene directamente del metro También te puedes dejar acá Miren allá arriba Comida mexicana Amigos Recuerda que si no te has suscrito al canal Suscríbete aquí Vamos a ver Una, dos, tres Y estoy justamente En la carrera 68 Donde hay gran variedad De comida Bebida Bueno Todo lo que quieras Hasta si quieres regalar Un osito de peluche Para tu amor Aquí lo encuentras Ropa Para las chicas Miren estos vestiditos Miren estos vestidos ¿Qué tal? Bastante comercial Me recuerda mucho a la 45 Allá en Manrique Que también es bastante comercial Y hay de todos Apenas comienza aquí la rumba Amigos Fíjense que hay sillas Que todavía no se han colocado Aquí en esta pequeña Como discoteca O bar La movida aquí es Tarde noche Fijo 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 Ahí está todo a mil Dos mil y más Vamos a ver Hola cosa linda Hola hermosa Hola hermosa Hola hermosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí Para hacer las compras Del hogar Todo lo que se necesita Todo a mil Y a dos mil Que hay un Smart Fit Para la gente Que quiera hacer ejercicio Pues viene para acá Y se inscribe en el gym Ahí también Hay un supermercado Surtimax Que ese lo recomiendo Porque es muy Muy económico Y los días jueves Creo que tienen Una promoción muy buena Y es donde compro Los tapabocas El Joy Bueno, bonitos y baratos Bueno, y aquí queda La iglesia al final Que no la conozco Así que vamos a ir A visitarla también Amigos Hoy Castilla Es el protagonista En este video Mira qué belleza De perro Dios mío Hola Hola hermosa ¿Qué pasó? Eros Eros Hola hermosa Qué bello Y te puedes hacer Tus cejitas también Mira la depilación 11 mil pesos Comercio, comercio Y más comercio La economía paisa Es impresionante Saludos Servicio odontológico Como siempre les digo Uno cuando vive En una zona de Medellín Encuentra todo lo que necesita En su zona No hace falta salir de la zona Para hacer las diligencias Y hacer las cositas Aquí no te aburres Definitivamente A pesar de que el clima Está nublado Como es un poco En lomas Estoy sudando La gota gorda Pero bueno Hago ejercicio Que se hagan las dos cosas A la misma vez Por aquí voy a subir A ver Iglesia De Castilla Ven por acá Ahorita está como Castilla está como En remodelación El Parque Juánez También tenía como Unas remodelaciones Y acá en la iglesia También veo que Están haciendo remodelaciones Iglesia Sanjudo Estadeo Para que se ubique Más allá Se puede coger El cable Para los que quieran Ir al Cerro El Picacho ¿Cómo se llama? Rubinés ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este morino Está chévere Miren las bajadas Las subidas De Castilla Iba a decir Más rico Pero es que Me siento más rico Todas las personas Acá de Castilla Comparten este video Compártanlo muchísimo Para que otras personas También vengan Y conozcan Acá La 68 Castilla El Parque Juánez De La Paz Toda esta dinámica Comercial Vivir el barrio Desde adentro La esencia De la gente De acá De la ciudad de Medellín Pollo Asado Qué rico Me encanta el pollo asado Pero en esta oportunidad Voy a seguir buscando A ver qué comer Porque ahí miren Hay muchas opciones Para comer Muchísimas Mientras más tarde Se hace Más gente Hay en la calle Miren cómo está Ese mar de gente Por acá Subiendo y bajando Importante No arrojar basura Y voy a ir a comer A un lugar Pero quise venir Y grabarles más De todas las 68 A ver qué tal Porque se ve Bastante interesante Bueno creo que era Por aquí Por este mural Bueno por allá Hacia abajo También se puede seguir Pero quise venir A este lugar Que me recomendaron El día de hoy Así que Vamos a ver Hola ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Qué venden? ¿A qué? Puro ceviche Puro ceviche de camarón Ah ok Guapí frutal Coveñas Nuki Y acandí Estos son ceviches colombianos A $9,500 pesos Y el lugar está bastante bonito Y bastante colorido Se llama acandí Así que vamos a ver ¿Cuál me recomienda? Cualquiera Aquí viene con fruta Piña, mango Salsa agria Salsa agria Y de qué tamaño Son más o menos El tamaño Personal 9,500 Mediano Y $10,600 Estos murales están hermosísimos Y está inspirado Me dice por acá El señor Que es del pacífico Colombiano Todo este local Si quieren venir acá A este lugar Cojan el bus Kennedy Y lo dejen justo aquí En la esquina Para que se coma Su ceviche Colombiano Aquí me voy a comer Mi ceviche Nuki Así que bueno Vamos a darle Miren Con esa salsita De tomate El camarón Se siente Amigos Demasiado delicioso Con cebollita Delice Más delicia Amigos Uy Este está divino Amigos Está bien bueno Amigos Súper recomendados Aquí en acandí No te lo puedes perder En todas las super pedidas De hecho De acevichas Están Brutales Amigos Divinos Así que bueno Sigamos Estas alitas se ven buenas Amigos Voy a pedir Cuatro alitas Picantes Más papa Más un cuartico De arepa Venimos pues a comer Están Para ser tan metida Pero así Pero así De acaso Al día tienes De acaso De acaso Tienes dos 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 Unas papitas Y un mojo Un poquito de mojo Con que Unas papitas Con pedirlas ¿Qué es esto, amigos? Papas con pollito a la barbecue Alitas, aquí en todas las 68 Todo lo que quieras comer, aquí lo puedes encontrar Amigos, y por aquí voy a entrar A ver un mural Así que, está muy bacano Y miren, se sube Wow, qué belleza, miren esto Así que ya saben, en toda la esquina donde ven el mural Ahí está la cevichería Acanti Miren, desde acá, todas las 78 Y bueno, vamos a seguir recorriendo Y esto se prendió Música por todos lados Y aquí los restaurantes han abierto Miren este restaurante grande Sorprendida, sorprendida de aquí en Castilla La cantidad de comida que uno puede encontrar Tiene muchísima variedad Les recomiendo estos cevichos Porque de verdad están deliciosos Amigos, y los precios están también muy, muy buenos Están enamorados Y así Estaba Ricardo Montaner Dándola toda ahí En la barbería Miren por acá estoy viendo un juego de fútbol Están aquí jugando fútbol En esta cancha Aquí en el hospital La María en Castilla Amigos, llegué hasta esta parte Allí están jugando fútbol Saludos Miren qué hermoso árbol acá, amigos Justo enfrente del hospital Está hermosísimo Acá en el hospital estos murales tan bonitos Este es el fundador del hospital Jesús María Duque Amigos, y este mural está súper interesante Porque este mural está concursando para el Récord Guinness Queda en la calle 92.67 Puedes venir por acá y tomarte tu respectiva fotito Va a llegar a ser el mural de Mario Bros más grande del mundo Amigos, estamos aquí caminando Por las calles de Castilla Para que vean cómo es Toda esta zona Pueden venir, amigos Y visitar Castilla La verdad es que está bastante caminable Bastante chévere de visitar Esta es una calle típica de Castilla Para que se lleven una idea Uno se puede meter por todas las calles Así Hay bastante gente, amigos Por todos lados Hay niños jugando Todo el mundo paseando Hoy es domingo Como ya les dije Así que Un día excelente para venir a visitar Castilla Y bueno, amigos Si les gustó este video Recuerden darle like Compartirlo Y suscribirse por aquí Abajito en mi canal Nos vemos por el próximo video Bye Bye